Muy lejos estás amor, lejos estás de aquí, mas yo te siento en mi corazón Cuando el cielo mirando voy, en tus ojos pensando estoy, veo tus ojos azules como el mar Sobre mi ventana, el cielo es azul mi amor, y tus ojos azules, son un cielo mejor Tus bonitos ojos azules, son los que me tienen, por ti loco de amor, y son azules, azules como el mar Tan azules, tan hermosos son, son tan hermosos, tan azules son, me gustan tanto, tanto ojos azules Sobre mi ventana, el cielo es azul mi amor, y tus ojos azules, son un cielo mejor Tus bonitos ojos azules, son los que me tienen, por ti loco de amor, y son azules, azules como el mar Tan azules, tan hermosos son, son tan hermosos, tan azules son, me gustan tanto, tanto ojos azules como el mar Tan azules como el mar, tan azules como el mar Tan azules como el mar, tan azules como el mar, tan azules como el mar Gracias por ver el video